Bueno, yo creo que al final lo mejor es el punto que hemos conseguido en una situación complicada por las sensaciones que teníamos, el resultado, por cómo veníamos y al final creo que es un punto muy bueno, pues sobre todo para cambiar esa dinámica de derrotas y también para hacernos sumar tres a un equipo que se podía poner a cinco puntos, mantenemos esa distancia de ocho puntos, la pena son las sensaciones que tenemos en los últimos partidos, al final creo que el punto lo hemos conseguido a base de creer, hemos intentado cambiar muchísimas cosas durante el partido y bueno, creo que la segunda parte hemos jugado mucho más en campo contrario, en campo rival y al final el esfuerzo de los chavales les ha dado un punto que bueno, que hay que valorar por el partido que habíamos realizado. ¿Preguntas? Sí, míster, buenas tardes, Luis Colón, te lo ha jugado a Zulina. Yo no sé qué preguntarte, porque es que el partido desde mi punto de vista ha sido el más raro del San Fernando en cuanto a juego, en cuanto a situaciones, es bueno el punto, por el partido que se ha disputado, pero está claro que era un escenario para el San Fernando para resucitar en un día muy clave y al final no ha sido así, pero bueno, se han visto que se han recuperado jugadores como Viviani, Geray ha estado increíble, son puntos positivos que pueden llegar a sumar al equipo para el próximo partido. Sí, al final también el partido cambia si al principio en el minuto 5-10 metes la de Francis y luego tienes también la situación de que ellos sin haber llegado a puerta se encuentran con un penalti y es que es muy fácil de pitar y al partir de ahí contra un equipo que viene en una mala dinámica, en una situación en la que no estás ganando, pues te entra esa ansiedad, no estuvimos bien, nos falta desde hace unos partidos también mucha frescura en muchas situaciones del juego. Bueno, hemos tenido también muchísimas bajas en estos partidos, pero bueno, creo que sí en la segunda parte ha habido ciertos futbolistas, a hablar del caso de Geray, que el chico ha hecho un partido extraordinario a pesar de su juventud. Luego Bicho, la salida también de Juan Agüero nos ha aportado también ese dinamismo. Jaime, Pedro, nos ha dado otro aire a la hora también de creer. Es lógico también cuando recibes palos tan fuertes como los que recibimos hoy en la primera parte, pues que el equipo también tenga esos momentos de ansiedad. Lo mejor es el punto, es el empate y la sensación de seguir creyendo hasta el final. Hemos remontado un partido muy complicado, muy difícil, con malas sensaciones en cuanto a juegos, salvo momentos puntuales en la segunda parte cuando hemos cambiado la estructura. En cuanto al nivel del equipo, no es el equipo de hace solo un mes, por sensaciones, por situaciones, por tema también de la cantidad de bajas que estamos teniendo, porque hay gente también que es lógico que lleva mucha carga también de minutos y no tiene esa frescura que tenía hace un mes. Bueno, hay que intentar recuperar a la gente durante esta semana y valorar que, bueno, de lo malo este resultado nos permite mantener o aumentar la situación con los equipos que están ahí en zona de abajo y te pones con 46 puntos. Buenas, Nacho. Al final hay que quedarse con esa reacción que ha tenido el equipo de Casta en esos minutos finales y más teniendo en cuenta también con los cambios que ha realizado desde el banquillo, que todo el jugador que entraba lo hacía por uno que jugaba una demarcación de atrás prácticamente, ha terminado jugando sin ningún central, central por demarcación natural, digamos, y no sé si había siete o seis atacantes prácticamente arriba, o sea, hay que valorar el punto muchísimo. Hemos intentado arriesgar muchísimo y sobre todo tener en las posiciones, al final estás jugando en campo rival con muchos metros para defender a tu espalda. Bueno, Sergio Ayala también estaba muy cansado también, sabíamos que Saúl con Luis podíamos defender mejor esas situaciones en campo rival y luego tras pérdida poder tener esa chispa o ese dinamismo de ganar esas caídas. Creo que Bicho también ha hecho un partido y un esfuerzo enorme y luego intentar sobre todo la amplitud con Gerard y luego al final también con Bego. Teníamos a Jaime, Francis y Pedro para fijar a su línea de tres y bueno, al final la base de situaciones de creer, de llegar, de intentar jugar en campo rival, tuvimos situaciones y nos llevamos un punto que es merecido en base a la creencia que tuvo el equipo, en cuanto a las sensaciones que tuvimos en el partido, que creo que en cuanto a juegos, sobre todo en la primera parte, no han sido nada buenas. Pero también hay que, en la primera parte, si metes el 1-0 de Francis, cambia y es así. Metes el 1-0 y sin embargo la siguiente jugada, sin haber llegado arriba a la portería, se encuentra con un penalti. Entonces, bueno, esas situaciones anímicas en la situación en la que se encuentra el equipo, pues te hace que tengas esos momentos de ansiedad y sobre todo en la toma de decisiones no estés acertado. Luis. Hablabas antes, ministro, de intentar recuperar hombres durante esta semana, pero el calendario te lo han impartido el viernes y en Tarragona. Es complicado. No va a ser complicado. Es que es así. Además, llevamos con gente. Bicho lleva dos o tres semanas jugando con la rodilla, pinchándose y haciendo un esfuerzo sobrehumano. Es complicado hasta que llegue el viernes, porque ya lleva renqueante durante tres semanas. Pero ahora mismo estamos muy, muy justos en ese tipo de situaciones. Yo creo que el punto hay que hablarlo sobre todo hoy también en el aspecto anímico, por cómo se ha producido, intentar sobre todo ser positivos en el sentido de esta semana, intentar recuperar a la gente, intentar conseguir hasta el final de temporada esa frescura que también nos está faltando ahora. Y una pregunta por mi parte más, Nacho. ¿Crees que es posible volver a recuperar esa conexión que tenía el equipo con la afición? Que quizás hoy ha habido algunos momentos complicados, digamos, desde la grada, en parte al juego del equipo, ya como estaba el partido. ¿Crees que es posible de aquí al final de temporada volver a esa situación de hace un mes, quizás? Pero es normal también. Al final venimos de no ganar. Venimos de unas expectativas también que el equipo creo muy altas por el juego y por cómo estábamos en la situación, en la clasificación. Y cuando no das una sensación positiva aquí en casa con tu gente, pues es lógico que la gente no esté contenta y que te critique. Es que forma parte del fútbol y es lo más normal del mundo. Cuando metimos el 2-3 o el 1-2, todos enseguida cambió y nos volvió a meter y nos volvió a animar. Pero también ellos sienten este equipo. Es lógico que por las sensaciones que han tenido del otro día en Sevilla y hoy, pues que al final te critiquen. Y a mí el primero como máximo responsable y entrenador. Lo que sí veo es que los chavales, no puedo reclinarles nada hoy. Consiguen el empate porque han creído hasta el final. Más o menos acertados, con más frescura o menos frescura, que creo que también nos está faltando en este último mes por todo el tema también de lesiones y por carga, que no tenemos esa chispa o esa frescura que teníamos hace un mes. Y esto es fútbol también.